¡Es gloria bendita para los cadistas! ¡Ratatatata, ratatatata! ¡Cada rincón, cada escalón de mi carranza! ¡Ratatatata, ratatatata! ¡Bendito sea lo que llenan de fe! Hola, ¿cómo están todos ustedes? Ya estamos en este submarino del jueves 10 de octubre, en esta semana atípica. El Cádiz, como es un equipo considerado de primera división por el estadio, por la afición, por la historia y todas estas cosas, este fin de semana, como juegan las selecciones nacionales, el Cádiz no participará el fin de semana, si lo hará el miércoles en ese partido aplazado frente al Albacete. Es una poco de ironía, pero bueno, viene bien con estos momentos en el fútbol y al mal tiempo siempre hay que ponerle buena cara. Don José María Aguilera, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Hugo. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por tu presencia aquí. Eso, por lo menos en algo tenemos que parecernos a los equipos de primera, de no jugar los fines de semana, de esperar ahora 10 días sin fútbol. Me imagino que era un poco por si convocaban a alguno del Cádiz para la selección, ahora que estamos en un buen momento. Pues aún así, creo que vamos a echar mucho de menos esta rutina de cada domingo, del partido del Cádiz, que este fin de semana, cuando veamos a los distintos rivales competir durante la jornada del sábado y el domingo, y veamos que el Cádiz tiene que esperar tres días más, seguramente se nos va a hacer una semana muy, muy larga. Y justamente ayer comentábamos, y lo hemos estado también hablando durante toda la semana, que si hubiera sido que venías de una victoria, este tiempo se prolonga con más alegría para recuperar jugadores. Claro, cuando tú has caído derrotado en un partido y has perdido dos puntos en tu casa con un empate en el otro, te da como diciendo, necesito competir cuanto antes para quitar ese mal sabor de boca. Sí, precisamente cuando se perdió el Lucena, los jugadores hablaban de que si pudieran jugar el lunes siguiente, jugarían contra la olla para esa nueva revalida, para quitarse la espina. El partido con la olla nos dejó un tanto frío, porque ese empate en casa, tan cerca del liderato, que lo teníamos al alcance de la mano y al final no lo conseguimos, y era una buena oportunidad ahora de resarcirnos más en casa del líder del Albacete. Además, los resultados, me imagino que lógicamente vamos a salir de esos puestos nobles, de esos cuatro primeros puestos, y quiera que no, añade un pelín de presión. Creo que psicológicamente no nos viene bien este parón, pero físicamente sí, porque es verdad que tenemos una plantilla muy corta y jugadores 3-4 que tenemos ahí entre algodones, como Martins, como Airán, como Villar, como Jorge Luque, que les va a venir bien estos 10 días de descanso para afrontar el duelo del Carlos Belmonte. Sí, estabas hablando justamente de esa pérdida del liderato, pero que causó un poquito de malestar, aunque dentro de la plantilla se está siempre con un mensaje claro que es partido a partido, no es menos cierto que cuando te sientes líder, cuando estás ahí arriba, te viene muy bien para todo, para la autoestima, la moral, la afición, o sea, todo el mundo. Caes y ya no tienes ese liderato, pero lo que puede suceder el domingo al no participar y al jugarse el partido el miércoles es que incluso si se dan una serie de resultados pueda salir de esos puestos de playoff, porque aparte tienes que jugar contra el líder, contra el Albacete, que si ganas es un paso importante, pero hasta que llegue el partido está ese rum rum, podemos decir. Sí, y además no nos podemos llevar a engaño, el vernos ahí arriba siempre te da, ser el primero te da alas, y siempre es un plus que tiene, y estar en una situación que podemos llegar a lo mejor al partido del líder, sexto, séptimo, a 4 o 5 puntos 6 de la cabeza, nos puede dejar una sensación un poco extraña. Todavía es anecdótico, todavía es cierto que debemos lamentarnos más por los dos puntos perdidos ante la olla que por la pérdida de esa posibilidad de liderato, pero psicológicamente en el fútbol funcionan las piernas y funciona mucho la cabeza, incluso más que las piernas, y no es lo mismo saltar al campo del líder después de haber conseguido una victoria, que saltar tres días después de que te has quedado fuera del playoff, pero vamos, tampoco debe ser excusa para saltar allí y dar una buena impresión que hace falta después de estos últimos dos tropiezos. Y para esos tropiezos siempre también es importante estar en forma, en perfecta forma física, y hoy el equipo entrenaba doble sesión preparatoria, comenzaban por la mañana en la instalación deportiva de Rosal. Vemos un grupo, aquí están solamente los centrales y los pivotes defensivos. O sea, un grupo muy reducido, porque estaba, vamos ahí a Fal y a Jorge Luque, con, bueno, Belforti, con Fran Pérez y con Josete. También estaba Juanmi, el defensa, o en este caso el centrocampista del Cádiz B, y Michel. Y en este otro grupo era el de Rodri, donde tenía los laterales que tienen carácter ofensivo, vemos ahí a Ceballo y a Gato también por esa banda derecha, junto con Dalmau, y también vemos a los centrocampistas ofensivos y a los delanteros. O sea, de aquí, en esta parte del campo, se estaban trabajando otros aspectos. En un lado, Agné, siempre con lo suyo, lo de la defensa, y hablando, corrigiendo y trabajando. Creo que, bueno, son trabajos que están coordinados y ahora hay tiempo para hacer las cosas concienzudamente. Está bien para refrescar ideas, además una forma muy peculiar de trabajar de Raúl Agné, siempre dividiendo entre líneas, con su segundo en la parcela ofensiva y en la zaga, ya que él era delantero. Lo que sigue sorprendiendo, bueno, sigue sorprendiendo, entre comillas, porque ya nos estamos acostumbrando, es que continúa con las dobles sesiones, ¿no? Semana tras semana siempre sigue metiendo dobles sesiones, que no es muy habitual. Un día a la semana, normalmente los miércoles y en esta ocasión es jueves, al enojo de disputarse partidos. Claro que no es muy habitual, ¿no? Porque ya llega un momento de esta temporada, de esta fase de la temporada, que suelen ser un entrenamiento al día, pero, bueno, es su peculiaridad y yo creo que le está sacando partido a esas circunstancias. Y hoy uno que se come el balón. A Irán Cabrera, que está haciendo un trabajo físico, ha estado trabajando de una forma diferenciada, pero veía el balón y estaba loco por darle. Hissor remató una vez, pero después parece ser que le llamaron la atención. Y Miquel Martín, un hombre ya que, bueno, curtido en mil y una batalla, también salía del gimnasio, que había hecho un trabajo diferenciado, lo mismo que Juan Villar, que ni siquiera Juan Villar apareció por el campo. Pero, bueno, ahí vemos a Irán, junto con Miquel Martín y el recuperador físico. Y, bueno, son cosas que, en este caso, es Víctor Ledema, que también está haciendo la recuperación, lo mismo que José Mari, los dos jugadores del Cádiz-B, que descenden operaciones de ligamentos cruzados. Elogiable la actitud de Irán. Es un futbolista que a mí me gusta mucho, personalmente, además de tener muchísimo gol. El otro día me decía precisamente el portero Alejandro que se aburría cada vez que ensayaban los centros y remates, porque siempre era gol. Él no veía ni una. Un jugador que tiene mucho gol, que tiene mucha hambre, que lo está demostrando. El otro día dio una rueda de prensa ejemplar. En lugar de recurrir al tópico, decía que no quería regalar ni un plazo más, ni un día más, que quería estar ya en el equipo. Y quizás esa ambición en la que le ha hecho aparecer, quizás, porque es verdad que no podemos estar ni en su cabeza ni en sus piernas, le ha hecho aparecer un día antes o dos días antes y ha salido un poco renqueante del encuentro con la olla, que esperemos que estos diez días sí que sirvan para recuperarlo, porque es el único nube puro de la plantilla y un futbolista indispensable si queremos hacer algo importante allá por el mes de junio. Esa palabra se llama compromiso y está muy comprometido. Hemos visto antes la figura de Ceballos, el futbolista que puede ser que recupere el lateral derecho. Que será, ¿no? Yo creo que si hubiera que apostar, yo apostaría porque Ceballos regresa al equipo. Vamos, el equipo, desde que él se fue, no ha ganado. Ha empatado, perdió en Lucena y empató en casa. Dalmau no ha mostrado. Bueno, Ceballos, claro. Ceballos fue posiblemente la causa de que perdiera. De que perdiera. Es una de las causas. No lo tuve, pero sí fue una de las causas. Hemos visto también hablando, y esas conversaciones personales de Raúl Agné, en este caso con Fran Pérez, y creo que con todos, inclusive con jugadores, ahí en ese momento estaba enfrascado en una conversación a nivel de selecciones con Michel, porque Michel hablaba de la selección italiana y Raúl Agné estaba hablando de la selección española. O sea, en ese momento de buen rollo, podemos decir, dentro del entrenamiento. Claro, le decía, porque Italia salió campeón del mundo, seguramente le decía que tenía dos campeonatos, y España, le decía a Raúl, que España, como ganó el Mundial, España será recordado como un campeón del mundo haciendo fútbol. Italia los campeonatos que ganó, no lo ganó precisamente por su brillante futbolística. Pero son cuatro, Michel tiene cuatro campeonatos del mundo que tiene Italia, que tiene motivos para presumir. Dos en la Jury Met, la anterior Copa del Mundo, que tiene Brasil en perpetuidad, haber ganado tres mundiales, y en este caso tiene, con esta nueva Copa del Mundo, otros dos campeonatos. Sí, sí. Y que, bueno, es verdad que se ve muy buen ambiente, y respecto a lo que hemos dicho antes de Ceballos, tenemos que empezar a no caer en la trampa. Ceballos cayó en la trampa allí en Lucena, el otro día vi dos acciones en las que Quique Márquez también soltaba el brazo, y siendo tan superior al rival, te puedes quedar con uno menos, y pasar de esa superioridad a la inferioridad. También hubo en su momento con Nafti en Día de las Algeciras, con Javi Chico. Que cambia mucho el panorama, cambia mucho la perspectiva de un partido, y yo lo que... Pero esos mismos detalles, multiplicado por tres o por cuatro, lo hemos visto de los rivales del Cádiz contra los jugadores del Cádiz, y no se tomó la misma, tampoco, determinación por parte del árbitro de turno, y eso es lo que muchas veces se molesta, porque ley pareja no es rigurosa, aquí eso es así. No me gusta ser plañidero, pero es verdad que llevamos unos arbitrajes en este principio de temporada, en San Fernando, para mí injusta la expulsión de Quique López, en Lucena, la verdad es que se nos arbitró demasiado riguroso, demasiado puntilloso, el otro día aquí, la patada que se lleva a Irán, que pudimos ver las marcas de guerra, una patada fortísima en el centro del campo, que es casi roja. Y Frank Carnicer hizo cuatro o cinco faltas muy violentas, y claro, pero venía ya con esa actitud, el árbitro lo denunciamos aquí, porque incluso, que no había sido atendido al principio, luego, no lo comentamos, pero en el acta, refleja, que el Cádiz salió cuatro minutos más tarde, tres o cuatro minutos más tarde, o sea, cuando yo es la primera vez que veo en un acta de un árbitro, que refleja que el equipo ha salido cuando ha tenido otra oportunidad, después hubo un minuto de silencio, por supuesto, por el fallecimiento de la madre de Antonio Caterón, se le olvidó también al club, en ese minuto de silencio, hacer partícipe también a la familia de Rafael Choqué, que fallecía su esposa el pasado miércoles, y pero bueno, un lapsus que entendemos, pero bueno, que no hubiera gustado que hubiera sucedido, pero volviendo al tema, claro, esa prepotencia de algunos árbitros, que es lo que nos molesta, porque equivocación, nos equivocamos todos, nosotros hablando, y no tenemos que estar decidiendo en una fracción de segundo, pero eso lo entendemos, luego no entendemos cuando uno quiere ir ya, desde un ser superior, cuando el árbitro tiene que ser todo lo contrario. Lo hemos repetido mil veces, que los exámenes, o los ojeadores de los árbitros que se ponen, los que hacen los análisis de los árbitros, tienen muy en cuenta la personalidad de ese colegiado, entonces es verdad que este tipo de colegiados, como el que vino a Carranza, vienen y se crecen, y quieren demostrar que el ambiente no les pesa, y entonces toman la medida radicalmente opuesta, es para demostrar que no pesa el Carranza, cuando yo creo que es mucho más difícil pitar en Lucena, o en El Palo, seguramente cuando vayamos, que pitar en Carranza, que es un estadio muy educado, que lo único que puede es jalear, y que esas 7.000 personas, no ha habido ningún problema que yo recuerde en los últimos años. No hubo problemas, y tampoco donde no hay problemas es en la portería, o hay poquitos problemas, ya que Alejandro, partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, se va afianzando, y se está convirtiendo en una de las piezas básicas, de este equipo del Cádiz de la temporada 2013-2014. Sí, la verdad que, bueno, a nivel personal, pues, como dice la portería, me encuentro cada día mejor, con más confianza, y bueno, yo no lo llamaría tropiezos, porque bueno, sí que es cierto que íbamos de 6.1, pero, yo creo que el trabajo que el equipo hizo otro día contra la olla, por ejemplo, pues, creo que hicimos todos los méritos posibles para ganar, porque atrás estuvimos bien, no concedimos ocasiones al rival, y nosotros generamos tres, cuatro muy claras, que al final, pues, oye, si no las metes, o no estás acertado, pues, es difícil ganar, pero yo creo que, haciendo ocasiones de gol, y siendo tan seguros detrás, pues, lo normal es que los partidos los sacamos adelante. Sí, bueno, son, igual que son coincidencias, porque el trabajo es el mismo, pero, bueno, por unos motivos u otros, pues, pues, fuera de casa todavía no hemos dejado la puerta a cero, pero, bueno, yo creo que lo importante es que el equipo trabaje bien defensivamente, que estamos encajando pocos goles, y, bueno, pues, a seguir mejorando en ese aspecto, y, y, pues, con ganas de ir al albacete, y dejar la portería a cero, y tener nuestros puntos, que es lo más importante. Bueno, pues, sí, es atípica, porque, bueno, tuvimos, tenemos casi diez días, ocho días para preparar un partido, pero, bueno, ese segundo día que íbamos preparando, allí entrenamos, y también en doble sesión, y, bueno, pues, al día de hoy es como una semana normal, igual cuando entrenes el domingo por la mañana, y no juegues, y digas, hombre, pues, te sientes un poco más, más raro, diferente, pero, bueno, tampoco hay que entrenar, y preparar el partido, tenemos tiempo de sobra, y, y a ver cómo se ven las cosas, y el miércoles. No, hombre, yo espero que la gente no pierda ese fervor, o esa ilusión que tú hablas, porque, yo creo que, bueno, se perdió en Lucena en el minuto 92, otro día, pues, no se ganó, pero, como te dije antes, pues, yo creo que hicimos un buen partido, muchos méritos para ganar, bueno, pues, desde la plantilla estamos convencidos que estamos haciendo un buen trabajo, que hay que sacar, lo importante es sacar resultados, que estos dos últimos partidos, pues, queríamos lograr las victorias, y no pudo ser, pues, ahora hay otro partido complicado, porque jugamos en casa del líder, y, y, estamos convencidos de ir a, de ir a por la victoria, y no, no cabe otra que ir a ganar a la paciente, y traernos tres puntos, para, primero, para, para nosotros, y también para que la afición vuelva a coger esa, si perdió un poco de ilusión, que se recupere esa ilusión en el próximo partido en casa. Hombre, si, si atendemos la historia o nombre, pues, quizás, quizás sí que, Albacete y Cádiz son los que más nombres tienen, pero, bueno, al final el nombre del fútbol no vale, para nada, y lo que hay que hacer es trabajar, y plantillas con menos nombres, pero muy, muy buenas, y al final, pues, sí, ahora mismo es el líder, y lo mejor, lo que mejor, el resultado está tendiendo, lo que mejor, lo que mejor, está haciendo las cosas, porque va, va arriba la clasificación, y nosotros, pues, bueno, vamos a intentar hacer lo que estamos haciendo, pero igual mejorándolo un poco, para conseguir tres puntos, y bueno, no tenemos toda la mentalidad, que es ir a ganar a Albacete, y estamos convencidos de que podamos hacerlo. Hombre, motiva, porque soy portero, y no me gusta encajar goles, lógicamente, pero, lo que me motiva, es ver al Cádiz, el primer puesto, más que el Zamora. Ahí, él prefiere el bien del colectivo, del grupo, ante que su satisfacción personal, que sería conseguir ese trofeo Zamora, pero vamos, son perfectamente compatibles las dos cosas. además, suelen ir ligadas, que un buen equipo atrás, no sé, creo que lo decía José González, que los ataques te ganan partido, y las defensas campeonato, y es cierto que, que para conseguir un objetivo, como el ascenso de categoría, al final, lo que tienes que es mantener, tu puerta bien cerrada. Tu puerta bien cerrada, y pero no solamente, no defiende el portero, no defienden también los delanteros, hay otros puestos. Ceballo, puede volver, o no puede volver, a ese once titular. Sí, bueno, la pena fue el resultado, ¿no? Yo creo que, que el equipo estuvo bien, estuvimos bien defensivamente, ellos prácticamente, tuvieron una ocasión desde fuera del área, y bueno, la fortuna, bueno, esa fortuna que, que no, que no acabamos de, de hacer un gol, y con eso abrir un poco el, el partido, ¿no? Cada vez ellos se fueron haciendo un poco más fuerte, y se fue complicando un poco más el, el partido, pero, pero bueno, creo que en línea general, el equipo estuvo muy bien, Sí, la verdad que, que bueno, a nadie le gusta descansar, y bueno, menos por, por la expulsión, ¿no? Pero, pero bueno, es una semana larga, con muchas ganas de, de entrenar, y bueno, toda la plantilla, en general, pues, pues tiene muchas ganas de, de quitarnos la espina, y ir al Bacete, y traernos los tres puntos, Bueno, psicológicamente no, pero, pero bueno, creo que, si hubiéramos ganado, pues, también hubiera cambiado un poco la, la situación, ¿no? De ir un poco más, un poco más tranquilos, pero, pero bueno, sabemos que, que igualmente, si hubiéramos ganado contra la olla, al Bacete tenemos que ir a ganar, y, y es lo que hay, el equipo estará solamente pensando, en ese partido, y, y bueno, tenemos que ganar como sea. Sí, sabemos que, que bueno, que son, son dos equipos muy grandes, eh, va a aparecer un partido, más de la categoría de segunda B, que, por lo, por la repercusión que tiene, esos dos equipos, pero, pero bueno, nosotros estamos tranquilos, eh, sabemos que si hacemos las cosas, como, como las estamos haciendo, y mejorando poco a poco, eh, vamos a salir con, con resultado positivo, y, sobre todo, con cosas positivas, ¿no? De, de ese partido. Sí, pero, pero bueno, para eso está el míster, ¿no? Está, está comentando, que tenemos que saber jugar contra, contra todos los equipos, ¿no? No solo con, contra los que nos dejan jugar, sino con, con los equipos que se encierran, como el otro día, la olla, que los defensas tiraban muy rápido para atrás, y, bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? Eh, saber cómo, cómo jugarle a cada rival, y, y tener más opciones nosotros. Bueno, el, 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 la verdad que estuvo, el otro día estuvo muy bien, y, y, eh, trabajamos para, para ser titular, ¿no? Eh, cada uno, cada uno hace, hace sus cosas, y, bueno, el, el míster cuando, cuando, cuando llegue el partido, que era lo, lo oportuno que, que sea, jugar al que, el que él crea, y, y, bueno, ahí en ayudar al, al equipo al máximo, ¿no? Sea, sea yo o sea Albert. Bueno, eh, siempre tienes, no, pero no es miedo, ¿no? Creo que, que eso es sano en un equipo, eh, que, que salga uno y, y lo haga igual, de bien o, o mejor, creo que eso, eso le da un rendimiento mayor al, al equipo, ¿no? Que, que el equipo sabe que, bueno, el que se duerma, hay otro supuesto que, que está ahí para, para ponerse lo difícil, y, bueno, creo que, que eso es lo que, lo que hace el rendimiento bueno a, a todo un equipo, Rendir todo el equipo, hay un compromiso generalizado, y eso es muy bueno para todo, el José Mari ya finalizando, la verdad que una semana larga, ¿no? También para, para ustedes. Sí, no, para la prensa es, es larga, pero bueno, no están mal las cosas, de momento se, se puede hablar bien, eh, los jugadores cuando hablan, dicen cosas interesantes, creo que la diferencia con esta plantilla, con la del año pasado, más que compromiso, que creo que la otra la tenía, es que es mucho más madura, mucho más seria, más veterana, sabe lo que, lo que dice, y dice cosas con sentido, y bueno, un ejemplo, el futbolista que acabamos de ver, que yo creo que, que un futbolista que va a volver a ser titular en Albacete, que un jugador muy serio, muy experimentado, y que le da al, al Cádiz una solidez ahí en la retaguardia, que es magnífica, para que, para que Alejandro sea el Zamora de la categoría. Y de todas formas, también sabe, que atrás está Dalmau, como saben otros jugadores que tiene atrás, como el caso de Belforti, que tiene, también está llamando a la puerta de la titularidad, pero, una pena no haber podido todavía disfrutar de Belforti, que es un jugador. Pero José y Fran Pérez están haciendo un buen trabajo, con lo cual, eso es bueno, que haya compromiso, y sobre todo, que haya esa competitividad sana dentro de la plantilla. José María, ha sido un auténtico placer, y seguiremos contando contigo. Por supuesto. Y con Alfonso, también con los afeites, ¿no? Sí, sí, a ver si ya pasa Blakile, y la podemos traer. Muchísimas gracias. Nos despedimos, hasta mañana, no habrá previo, pero habrá un programa especial.